Muy bien amigos, pues vamos con la versión maligna de Kobe de 1992 y aparece en ese 2020 por venganza, porque todos se olvidaron de él y claro, está atacando con esta pandemia a todo el mundo que de por sí le exagera, ¿no? Va a pasar gran cosa, se va a estacionar y después va a seguir y continuar, vamos a crear anticuerpos y muchos van a morir, sin duda alguna, pero la gran mayoría vamos a sobrevivir el muerto al pozo y el vivo al gozo ¿Vale amigos? Vamos a hacer al siguiente, a la versión maligna de Kobe ¡COVID-19! Bueno, vamos a hacerlo aquí amigos y este COVID-19 va a ser así primero, voy a hacerle la las igual su versión maligna sí sí ok ok no 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 nos y no no yo Gracias por ver el video. 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 Vamos a dar entonces el siguiente paso. Gracias por ver el video. Ok, vamos a dar el último toque. Ok. Vamos a dar el último toque. Y... 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 COVID-19... Y... COVID-19... Y... 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 COVID-19... Y... 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 amigos, así que entonces nos vemos hasta otro siguiente video ¡Wow! Ok, listo ¡Tarán! 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 ¡Yee! ¡Ya, ya, ya! ¡Tamín por acá! ¡Arrraa! ¡Wow! ¡Yeah! ¡Tarán! ¡Ya, ya! ¡Coby, la venganza!